¿Cómo están mis dulces angelitos? Ya teníamos muchos días sin comunicarnos. ¿Cómo pasaron la Navidad? Gracias mis angelitos a todos los que me dejaron por ahí cómo se la pasaron. Creo que mañana me voy a dar un tiempo para hablar justamente de esos comentarios que me hicieron. Por ahí ya vi que algunos comieron de más, ya vi que otros se pusieron un poquito borrachitos, ya vi que otros estuvieron muy tristes por no estar con toda la familia, pero la ventaja es que por aquí andamos todavía mis angelitos, para bien o para mal, aquí estamos. Pues bueno mis angelitos, vamos a comenzar un nuevo año. El año pasado definitivamente fue un año muy duro en el que se llevaron a cabo muchas transformaciones que muchos de nosotros pues digamos que no las queríamos quitar de nuestras vidas o no las habíamos hecho por cuestiones emocionales o por lo que ustedes gusten y quieren. Sin embargo mis angelitos, pues la vida no nos dio mucha opción. Ella simplemente se encargó de iniciar esos procesos de cambio y muchos de esos cambios nos tienen todavía a estas alturas con heridas abiertas y sobre todo con el corazón apagado. ¿Por qué? Porque muchos hemos llorado, otros hemos perdido todo, otros de nosotros hemos perdido seres que amamos, otros hemos tenido que dejar relaciones que pues nos hacían felices, pero que simple y sencillamente se acabó el amor y en este momento nos encontramos solitos. Pero aquí seguimos de pie mis ángeles, para bien o para mal, como les decía ahorita que iniciamos el video, aquí estamos, con el corazón sangrando a lo mejor con las heridas abiertas, pero aquí estamos listos para seguir luchando. ¿Por qué? Porque somos guerreros mis ángeles. Y porque por más difícil que se nos pongan las cosas, pues nosotros no nos dejamos vencer con facilidad y aquí estamos listos para lo que venga. Muchos de nosotros este año lo vamos a comenzar haciendo cosas que antes no creíamos que íbamos a hacer. Yo soy una de ellas. Otros terminamos situaciones, relaciones y hasta la forma de ganarnos la vida, mis angelitos. Muchos de nosotros tenemos menos amigos, tenemos menos dinero, tenemos menos familiares. Y bueno, creo yo que lo que más nos afecta a la mayoría de nosotros es la pérdida de esa gente que amábamos profundamente. Ya sea porque no la quitaron por el bicho, por enfermedad o por cualquier otra cosa, o porque simple y sencillamente, como lo comentábamos al principio del video, se acabó el amor. La relación, por más que nosotros tratamos de que siguiera adelante, llegó el momento en el que vimos que ya no podía ser y tuvimos que dejar esas relaciones que a lo mejor ya teníamos muchos años con ellas y nos está doliendo el corazón. ¿Por qué? Porque esos asuntos sentimentales, vaya que pegan mis ángeles, y pegan muy duro. Y entre más edad tiene la persona, más duro son esos trancasos. Así es de que para todos ustedes, mis angelitos, que se me quedaron sin pareja, esos angelitos que todavía ayer estuvieron llorando la pérdida de ese ser querido, esos angelitos que dejaron ir a sus mejores amigos, a mamá, a papá, a la pareja, porque se nos fue con el bichito, les mando un fuerte, fuerte abrazo, mis angelitos. Es dura la lucha, pero si estamos aquí es por algo. Nadie estamos de adorno en este mundo y los que seguimos en este mundo es porque tenemos muchas cosas que hacer. Así es de que, mis angelitos, vamos a ser fuertes y a lo que sigue en nuestra vida. No hay que olvidar, mis angelitos, que pues la vida no se detiene. Y como ya lo dije en algunos de los videos que hice en el año 2020, vamos a imaginar que vamos en esos rápidos furiosos arriba de un kayak. Y si ustedes conocen ese deporte y les gusta ver videos del tema, fíjense muy bien, los únicos que los sobreviven y los logran vencer son los que se mantienen tranquilos, mis ángeles. Los que saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para mantenerse a flote. Esos que quieren ir más rápido, esos que van en busca de ganar, de avanzar, generalmente se les voltea el kayak. Siempre los que estén más tranquilos son los que van a llegar a las metas, son los que se van a mantener a flote. Y de eso es de lo que se va a ir este año, mis ángelitos. Vamos a imaginar que vamos en esos rápidos furiosos y no olvidar que solamente los que nos mantengamos tranquilos, solamente los fuertes, los que se rehúsan a ser un juguete del destino, esos que tienen la paciencia de no caer en pánico, son los que van a poder salir adelante este año. Esto, mis ángelitos, no se trata de ser los más fuertes en cuanto a fuerza física o ser los más listos. Esto va a ser una cuestión de supervivencia, de aferrarnos a nuestras fortalezas y que sea la confianza en nosotros mismos la que ponga la última palabra. No se trata de ser los más listos, se trata de ser inteligentes, de aprender y tener muy claro, mis ángelitos, qué es lo que tenemos que dejar salir de nuestras vidas y a qué es a lo que tenemos que aferrarnos para poder continuar. Esto no es nuevo para ustedes, mis ángeles. Yo siempre sostengo que los seres humanos somos mágicos, porque contamos con el libre albedrío de poder elegir los caminos que vamos a tomar. Tenemos el poder de decidir convertirnos en protagonistas de nuestras vidas en lugar de quedarnos sentados quejándonos de nuestra mala suerte como espectadores de la vida de los demás, mis ángeles. ¡Ay, no, claro! Fulano de tal trae un coche nuevo. Es la suerte. No, no es la suerte. La mayoría de las veces esa persona se levanta más temprano y trabaja. Es que fulano de tal es rico. Todo se le hace fácil. Mis ángeles, ser ricos es muy caro, porque entre más ricos somos, más responsabilidades y problemas tenemos y más trabajo nos cuesta llevar un tren de vida de acuerdo al que llevan las personas con las que tratamos. Es decir, no podemos caer más abajo y mantenernos en un estatus cuesta mucho trabajo. La mayoría de la gente que tiene dinero, pero si ustedes se ponen a ver las biografías de esas personas, se van a dar cuenta que en su momento la pasaron mal, pero fueron inteligentes, no dejaron de trabajar. Y yo no digo que no, hay muchísimos ricos que son ricos porque andan en mal los negocios. Bueno, no es que sean malos, son muy buenos, por eso son ricos, pero son ilícitos y es un dinero que lo disfrutan por un tiempo y después si no es la vida, pierden el dinero. Entonces digamos que no es la manera más segura de seguir adelante. Pero también tenemos la gente que hereda dinero y pueden heredar fortunas inmensas, mis ángeles, y si no se saben administrar, si no saben cuidar ese dinero, pronto se quedan en la calle sin un centavo. Hay muchísima gente que se gana la lotería y la dilapilan. Yo por ahí estaba leyendo el caso de un americano que se ganó dos veces la lotería, ahorita en la actualidad vive en la miseria, compró coches a sus amistades, les puso negocios a sus familiares, ahora ellos tienen dinero y él no tiene un peso. ¿Por qué? Porque no se supo administrar. Entonces, mis ángelitos, no se trata de que tengamos dinero, no se trata de que seamos nosotros los más fuertes guerreros y que vayamos por ahí de bravatas. No, no, se trata de que pongamos a trabajar nuestros talentos, mis ángeles, que agradezcamos lo que tenemos y tengamos un plan para salir adelante, que no sea solamente el quiero ser rico, sí, vas a ser rico, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Porque vivir nosotros, mis ángeles, viendo cómo le va bien a otras personas o lo que está avanzando, fulano o mangano, eso no nos sirve para nada. El que nosotros seamos protagonistas de nuestra vida nos va a implicar no quedarnos sentados a quejarnos de nuestra mala suerte, mis ángeles. Nos va a implicar el salir a ser protagonistas en lugar de vivir como espectadores de lo que está pasando en la vida de nuestros hermanos, nuestros primos o nuestros vecinos. El espectador simple y sencillamente se queja de lo mal que le va. El protagonista revisa qué es lo que tiene que hacer para salir adelante y busca la manera de hacer cambiar sus circunstancias. Pero definitivamente ser espectador es lo más fácil. Nos dedicamos a criticar Ay, no, es que fulano debió de haber hecho tal cosa. Ay, no, ¿viste a lo que se está dedicando fulana de tal? Ay, no, es una tal por cual. Mira, le está yendo muy bien pero no está haciendo lo correcto. No, no, no. Mira, no cuida a sus hijos. Ay, podría ser cualquier otra cosa para vivir pero eligió la fácil. Eso lo hace un espectador, mis ángeles, cuidar la vida de los demás. Este 2021 no vamos a tener tiempo de andarle cuidando la vida a los demás. Es de dos sopas. O somos protagonistas de nuestra vida o nos quedamos como espectadores. Como espectadores vamos a terminar el año como lo empezamos, mis ángeles, sentados, criticando la vida ajena. Como protagonistas vamos a terminar el año haciendo un recuento de todas las cosas que hicimos para salir adelante y de todos los éxitos que tuvimos. Así que este 2021, mis ángelitos, vamos a ponernos bien listos porque la confianza en nosotros mismos va a jugar un papel muy importante. Aunque bueno, también hay muchos de nosotros que elegimos el confiar en los milagros. Ya saben, esos milagritos que nos puede hacer un santo o alguna deidad en la que creamos. y esto también yo creo que es algo muy sencillo para la mayoría. El regalar nuestro dinero en limpias, en amuletos, que solo, pues yo diría que hacen un 30% del trabajo, tampoco me les va a servir para que ni gasten. Porque déjenme decirles, mis ángelitos, que nuestra fuerza personal y mental hacen un 70% de esos milagros. No es el brujo ni el santero ni esa persona a la que le pagaron para que les hiciera una limpia para comenzar el año. No, primero es la confianza en ustedes mismos. Porque créanme, mis ángelitos, que no haya amuleto ni oración ni santo ni deidad que pueda ayudar a alguien que se dedica solo a quejarse sin mover su mundo para conseguir lo que quiere. Y estos amuletos, santos, limpias, etcétera, también son una moneda al aire. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que confiar en la suerte. Es decir, en que eso, en lo que nosotros estamos confiando nos haga un milagrito y que se den los cambios solitos por arte de magia. Y mientras nosotros nos quedamos inmóviles ante los problemas, esperando que sea esa maravillosa limpia que nos acaban de hacer o esa oración que le hicimos al santo de nuestra elección o ese amuleto que compramos carísimo, vamos a esperar que eso sea lo que nos resuelva la vida o bien que llegue por obra de magia a algún familiar que nos solucionen todos nuestros problemas. Y les digo que, mis angelitos, esto no va a suceder este año, ¿eh? Hay que sacarlo de nuestra mente. Este año 2021 que estamos a punto de comenzar, tendremos que tomar el control de nuestras vidas. Vamos a tener, bueno, no vamos a tener, nos vamos a ver obligados a hacer un análisis de cómo fue nuestro año 2020. ver muy bien cuáles fueron los errores que cometimos, ver qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que no dijimos, qué fue lo que dejamos pasar y también qué es lo que podemos cambiar, qué oportunidades son las que tenemos que buscar y cuáles son las que tenemos que olvidar. Este año 2021 vamos a ser nosotros los que detonemos esas oportunidades que necesitamos para que de esta manera se den esos milagros que necesitamos para salir adelante. Los cambios, mis angelitos, ya se dieron, ¿eh? Este 2020 que estamos a punto de dejar ya fue donde tuvimos los cambios, los golpes muy fuertes y este 2021 ya es un año de adaptación, un año en el que vamos a tener que ponernos de pie con las poquitas fuerzas que nos quedan y de las ruinas vamos a vernos obligados a rescatar lo que aún funciona para volver a edificar nuestras vidas. Y esto, mis ángeles, lo digo en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿eh? No se crean que solamente en alguno de ellos. No, no, no. El 2021 no va a ser un año agradable ni para los flojos ni para los débiles, mis ángeles. Este 2021 vienen muchas cosas que no habíamos visto jamás, mis ángeles. Si ustedes creen que ya lo vieron todo, espérense lo que nos espera este 2021. Van a caer muchas ventas de los ojos y nos vamos a sentir muy desilusionados de muchas personas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hemos estado viviendo engaños en muchas circunstancias. Y no me refiero únicamente con la familia o en el trabajo o con los amigos. No, mis ángeles. Va a ser a nivel general. Porque todo está cambiando. Y cuando todo cambia, y cuando todo cambia, mis ángeles, hay como una especie de iluminación donde vemos todo aquello que no habíamos querido ver o que nos habíamos negado a ver. También veremos estallidos de violencia de muchas maneras. Y vamos a tener que lidiar con la agresividad de aquellos que no tienen el valor para seguir adelante y que prefieren buscar culpables para cada uno de sus errores. Y también, hay de paso, vamos a batallar con algunos que prefieren vivir de aquellos que trabajan día a día. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, porque no quieren o porque simple y sencillamente van a encontrar que es más cómodo comer todos los días y depender de la familia que buscar su propio sustento. Este 2021 ustedes van a ver muchísima gente batallando porque va a haber miembros de la familia que van a decir es que no encuentro trabajo, es que no puedo continuar y va a haber una o dos personas que van a empezar a cargar con toda la responsabilidad. ¿De qué depende esto de ustedes, mis ángeles, de permitirlo o no permitirlo? Porque este año no es un año donde nadie se pueda relajar. Si queremos avanzar como familia, como empresa o como equipo, tienen que ir todos en la misma dirección y todos tienen que apoyar. Una sola persona que no pueda trabajar o no pueda ayudar en nada, la familia se convierte en carga. Y si esa persona no es una persona discapacitada o bien una madre de familia que se tiene que encargar de atender su hogar o bien alguna persona que tiene algún problema físico o mental, no hay disculpa para no apoyar a la familia si estamos totalmente sanos y en pleno uso de nuestras facultades mentales. Este año, ¿quién va a avanzar? El que trabaje. ¿Qué familias van a salir adelante? Las que se unan. Porque este año 2021 no nos va a afectar a todos, ¿en mis ángeles? No, no, no. ¿A quién va a afectar el 2021? No a todos, mis ángelitos. Esto va a afectar duramente a los que estén metidos en problemas, a los que estén tratando de ocultar cosas, a los que deben daños a terceras personas, a todos aquellos que pretendan quedarse en casa sin trabajar. A estos sin y cómo ayudarles si les va a afectar bastante el 2021. Por otro lado, este año 2021, asegúrense mis ángelitos de ser justos, de no creer cualquier cosa que me les digan. ¿Por qué? Porque este año 2021 se va a dañar la imagen pública de muchas personas y muchas de estas personas no van a lograr limpiar su imagen. ¿Por qué? Porque va a ser un año en el que se van a tratar de cubrir los errores propios con otras personas. Es más sencillo para muchos decir es que fulano de tal tiene la culpa de tal, 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 que asumir nuestra responsabilidad. Así es de que ustedes, mis ángelitos, si no están seguros de lo que les están diciendo, no le ayuden a esas personas que pretende destruir la imagen de otra con chismes, con calumnias, difamando, ofendiendo, porque esto lleva un karma. acuérdense que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, mis ángelitos. Así es de que ustedes asegúrense de ser justos. Busquen información, analícen muy bien si lo que les están diciendo de un amigo, de un familiar, de X o Y persona es realmente cierto. Es una cobardía terrible. Cuando, si nosotros no queremos a alguien o tenemos problemas con alguna persona, buscamos la manera de afectar su imagen, como haciendo chismes, haciendo que vaya el chisme de boca en boca y afectamos a las personas muchas veces sin que sea cierto lo que se está diciendo. Hay gente que es muy malvada, mis ángeles. Hay gente que no suele asumir sus responsabilidades y cuando quieren golpear a alguien, no necesariamente agarran a la persona y le dicen oye, me caes mal porque dijiste o hiciste no. Son todavía más ruines y malvados. Utilizan la difamación y la calumnia para hacer daño. Así es de que mis angelitos, ustedes, si no lo vieron, si no lo escucharon o no lo investigaron, este año cuiden mucho esa lengüita, hay que mordernos esa lengüita antes de hablar de lo que nos dijeron de fulano o de mangano. Si queremos tener un buen año, vamos a empezar por no destruir a nadie con nuestras lengüitas. Vamos a quedarnos calladitos si no sabemos qué es lo que pasó realmente en alguna situación y si queremos hablar, si queremos opinar, que sean cosas que nosotros tenemos la seguridad de que fueron como las estamos diciendo porque las vimos o las escuchamos. de lo contrario, mis angelitos, les recuerdo aquello que dice que con la vara que midas serás medido. Así es de que a pensar y no me apoyen ese tipo de injusticias, mis ángeles. ¿Quieren averiguar algo? Averíguenlo ustedes. Si ustedes quieren correr el chisme, pues allá ustedes. Pero les aconsejo que confirmen toda la información que escuchen, ya sea de un amigo, de un familiar, de un pariente, no hablen por hablar porque si no al momento que me los difamen, me los calumnien o hablen mal de ustedes, no se van a poder defender porque ustedes están apoyando un calumniador o una calumniadora. Y como ya les dije, hay muchas de esas personas que van a ser calumniadas este 2021 que no van a poder limpiar su imagen, mis ángeles. No se vuelvan parte de golpeadores de imagen de otras personas. Si esa persona tiene algo que reclamarle a tu amiga, a tu pariente, a tu vecino, a tu jefe, que lo haga ella. Pero no seas tú el que esparza una calumnia porque eso va a ser muy castigado este año. Así que ya lo sabes, hay que ser justos. También este 2021 va a haber muchas personas que a la inversa que han sufrido el daño de gente que los ha calumniado y esta gente para la sorpresa de muchos los van a ver resurgir como el ave fénix de entre sus cenizas, mis ángeles. Y van a resurgir para ayudar a que se haga justicia muchas veces no tanto para esas personas que ya sufrieron la calumnia. No, no. Estas personas van a ser de mucha ayuda para unos que comienzan a ser calumniados. Sin embargo, mis angelitos, también este 2021 las personas de bien, esas que trabajan que no se meten en problemas, van a tener también una dura tarea porque van a tener que limpiar sus espacios para volver a levantarse de entre las ruinas. Van a ser capaces de hacer nuevas edificaciones. Van a ser capaces de hacer nuevas edificaciones en sus vidas, unas más fuertes, más seguras. ¿Por qué? Porque aprendieron de sus errores de este 2020 que estamos por dejar. Porque ahora saben dónde estaban sus debilidades, dónde se equivocaron y qué es lo que tienen que cambiar. No los voy a engañar con que este 2021 va a ser un año fácil, mis ángeles. Los cambios nunca son fáciles. Incluso si hacen memoria de ustedes mismos o de sus hijos, cada que crecían un poquito pasaban por fiebres, por enfermedades y una vez que se estiraban venían los cambios. Había que comprarle ropa nueva, tenían que buscar nuevas cosas que hacer porque las que hacían anteriormente ya no me los complacían. ¿Por qué? Porque crecieron y eso de crecer siempre es doloroso, pero también es cierto que entre más crecemos somos más libres, tenemos más libertades y somos capaces de hacer más cosas de las que hacíamos cuando éramos niños. Este año, mis ángeles, será similar. Vamos a sentir muchas veces un poquito de angustia, un poquito de dolor, preocupación, pero si tenemos paciencia, si nos mantenemos firmes en lo que queremos y si somos fuertes, pronto estaremos comenzando una nueva etapa, una con más seguridad de la que teníamos anteriormente. Pero aquí todo se va a tratar de la confianza en ustedes mismos, de la paciencia y de trabajar muy duro, mis angelitos, porque el 2021 va a ser bueno para los que trabajemos, para los que nos comprometamos, para esos que si se relajaban anteriormente bastante y, ay, bueno, después voy a hacer tal cosa, para esos el año va a ser bueno si ahora sí agarran esas responsabilidades en serio, porque es un año en el que todos vamos a tener que volvernos un poquito más disciplinados y eso nunca fue fácil, pero es necesario este año. Fíjense que cuando mis hijos eran chicos, yo les ponía el ejemplo de los campesinos, porque siempre he pensado que no hay mejor ejemplo, un campesino, cuando pierde una cosecha, se enfrenta no solamente a su pérdida, también al dolor de saber que no van a tener dinero para hacer muchas de las cosas que tenían planeadas, así que tienen ante ellos un duro desafío, no solamente de recuperar esa cosecha, saben que tienen que limpiar ese terreno y les esperan duras faenas, porque no solamente es echar la semillita, ¿no? Claro que no, deben preparar la tierra, tienen que quemar todo, porque si no lo hacen, pueden tener plagas, así que no solamente tienen que quitar todo lo que haya quedado de la cosecha anterior, también mis angelitos, tienen que voltear toda esa tierra antes de comenzar a ararla, no sé si ustedes tengan idea de cómo es eso, pero créanme que es algo muy, muy difícil, no solamente por el trabajo físico, sino por lo que les representa a los campesinos una cosecha perdida después de muchísimo trabajo y después tener que volver a comenzar sin importar toda la cantidad de trabajo que les espera, ¿por qué? Porque ellos saben que si no siembran no van a cosechar nada, y entonces ¿qué va a pasar? Pues va a ser peor, entonces primero trabajan y lloran y se lamentan después, mis angelitos. Pero volviendo a nuestros campesinos, después de limpiar y preparar su tierrita, tienen que arar cosa que es un trabajo bastante cansado y sobre todo si no tienen tractores, pues va a ser el doble de cansado, mis angelitos. Para los que tienen tractores, por supuesto que va a ser un trabajo mucho más fácil. Pensemos que estas personas son las que tienen más dinero, ¿por qué? Porque tienen sus tractores, pero los campesinos que no tienen dinero, aquellos que perdieron todo, es con arado de bueyes, mis ángeles, el bueye adelante y ellos detrás de los bueyes caminando. Y eso a los campesinos les representa horas y horas bajo el sol, pero ellos sin importar lo cansados que estén, saben que si no aran la tierra, el agua no va a penetrar bien y tampoco van a poder eliminar lo que haya podido quedar de maleza debajo de esa tierra. Después viene el emparejar la tierra para poder sembrar y de ahí, mis ángeles, imagínense todo el trabajo para meter la semillita, después regar todos los días, cuidar que sus plantitas estén libres de plaga, estar quitando la maleza todo el tiempo. Eso, mis angelitos, es un durisísimo trabajo, pero lo tienen que hacer porque saben que no pueden sembrar sobre un terreno sucio. Y esto mismo es lo que tendremos que hacer todos nosotros este año, trabajar muy duro para poder tener una buena cosecha este 2021, confiando en nuestras capacidades, confiando en que nuestro trabajo va a estar bien hecho, en que el tiempo sea muy bueno para nosotros y para nuestra cosecha, eso sí, evitando los problemas y concentrándonos en defender nuestra tranquilidad, alejándonos de los problemas y sobre todo de esas personitas conflictivas y tóxicas que siempre están detrás de nosotros. Porque no se crean, mis angelitos, este 2020 ya se nos cayeron las vendas con muchas personas y creo que en este tiempo ya sabemos muy bien quienes son nuestros amigos y quienes simplemente son conocidos, pero este año todavía nos falta el tener el valor de rodearnos solo de gente valiosa y esto no es la gente que tiene más dinero, mis angelitos, tampoco es la gente que trae superautos o que anda vestida con ropa de marca, me refiero a la gente que nos pregunta si ya comimos, esa gente que nos pregunta oye, ¿estás bien? ¿necesitas algo? ¿te puedo ayudar en algo? Oye, si necesitas algo de verdad llámame, esa gente que está cuando enfermamos, cuando tenemos problemas, esa gente que tiene una buena palabra para nosotros cuando nos ven tristes, esa es la gente valiosa, mis ángeles, esa es la gente que realmente vale la pena, la que está a nuestro lado en las buenas y en las malas, nuestros amigos no son los que nos acompañan cuando nos vamos de marcha, tampoco son los que nos acompañan cuando vamos a echarnos la copita, ni los que solamente nos hablan cuando vamos a tener alguna fiestecita o los vamos a invitar a comer o les vamos a pagar una cuenta, esos no son amigos, los amigos son los que saben cuando cumplimos años y nos hacen una llamadita, oye, feliz cumpleaños, nuestros amigos son los que están en el hospital cuando enfermamos en primera línea, esos que preguntan cómo estás y puedo hacer algo por él o por ella por favor dime, nuestros verdaderos amigos son los que nos piden que no tomemos y saben que nos hace daño o que somos mala copa, nuestros amigos son los que nos piden que no gastemos y saben que no tenemos dinero, nuestros amigos son esos que nos piden que no nos metamos en problemas y si ven que nos vamos a meter en algún problema inmediatamente nos dicen oye, cuidado a mi fulano de tal no me gustó o fulano de tal no me parece confiable, a esas personas mis angelitos les importamos y esa persona o esas personas quieren que estemos bien, no es amigo el que nos busca solo cuando tiene problemas o cuando ocupa dinero o cuando ocupa que lo acompañemos a algún lugar esos no son amigos esos son compañeros de marcha que solamente están listos cuando hay fiesta o cuando nosotros vamos a pagarle alguna cuenta y a esa gente este año hay que hacerla a un lado no estoy diciendo que dejen de saludarlos o que se peleen con ellos pero es gente que únicamente me les va a quitar el tiempo es gente que ustedes no van a necesitar este año este año ustedes tienen que cerrar filas tienen que limpiar el terreno para volver a adaptarse a lo que viene mis ángeles y esto también incluye a esos amigos y a esas personas de las que nos estamos rodeando este 2021 seleccionemos la gente valiosa y desechemos esa persona o esas personas que nos están dañando la vida incluyendo esos amigos que nos apoyan a hacer tonterías hay que alejarnos de ellos porque necesitamos que este 2021 sea un buen año así que por favor mis ángeles vamos a rodearnos solamente de la mejor gente porque la prioridad de este año debe de ser que estemos tranquilos y rodeados de la gente que nos quiera ver bien de esa gente que nos ama y nos quiera ayudar a salir adelante no de la gente que esté lista para meternos en problemas o para estarnos solicitando ayuda todo el tiempo sin hacer nada por nosotros pero ¿por qué dice debe de ser estar tranquilos bueno mis angelitos yo aquí se los digo a ustedes pues yo creo que muy frecuentemente una persona que está tranquila piensa mejor una persona que no tiene gente tóxica a su alrededor va a cometer menos errores ¿por qué? porque no va a tener interferencias tóxicas y de esa manera va a tomar mejores decisiones y si necesitamos un consejo para este 2021 entonces mis ángeles acudimos a gente a la que le vaya bien por ejemplo un consejo de matrimonio no se lo vamos a pedir a alguien que no tenga un matrimonio estable o alguien que esté cambiando de pareja constantemente y que veamos nosotros que se la pasa detrás de esa persona haciéndole escándalos agarrando a la persona bofetadas esa persona no nos sirve para dar un consejo si necesitamos un buen consejo de matrimonio se lo pedimos a alguien que tenga un matrimonio estable si necesitamos nosotros un consejo de negocios vamos a pedirlo a una persona que tenga un negocio exitoso y hablando de negocios mis ángeles cuando yo digo un negocio exitoso aquí también es bien importante que si nosotros andamos pidiendo consejitos con respecto a los negocios porque estamos decididos a iniciarnos ya de una manera independiente esto debe de ser en el entendido de que si nosotros queremos poner ese negocio ninguno comienza dando mucho dinero mis ángeles volvemos a lo que les comentaba al inicio de este video de los campesinos los negocios tardan en florecer mis ángelitos y es trabajando duro y sin desesperarnos confiando en nuestras capacidades y no gastando en cosas innecesarias como nos va a prosperar un negocio de otra manera mis ángelitos estamos perdiendo el tiempo si es consejo de familia igual que sus hijos tienen problemas busquen padres que vean ustedes que tienen hijos buenos hijos que de alguna manera se portan bien sacan buenas calificaciones oye aconsejame tengo este problema no cometan el error de escuchar consejos de una persona que tiene la vida patas para arriba si necesitan un consejo de salud con un médico mis ángeles si necesitan ustedes escuchar noticias como yo siempre les digo aquí los youtubers no son periodistas mis ángeles acudan a canales de gente que ustedes sepan que tienen una ética y que les van a dar noticias que sean reales vamos a tratar este año de convertirnos en mejores personas mi canal y el de muchos youtubers son canales de entretenimiento no damos clases de nada somos personas que nos entretenemos pero también hay muchas personas en youtube que son profesionales tenemos muchísimos médicos hay muchísima gente que son historiadores tenemos politólogos hay gente que realmente es profesionista y en esa gente pues confíen ustedes si tienen algo relacionado con pero no me confundan el entretenimiento con cosas serias y con los consejos es igual necesitan un consejo asegúrense de que la persona que me los va a aconsejar sean personas que me les puedan dar un buen consejo una amiga que o un amigo también que me los incite a pelear con su pareja que me les siembre la duda de si los están engañando oye que estará haciendo fulana o fulano de tal cuando tú no lo ves etcétera esa gente fuera de sus vidas un amigo no nos da chismes mis ángeles eso es de entrada los verdaderos amigos cuando alguien habla mal de nosotros esos dicen sabes que yo respeto mucho tu opinión pero a mí no me toques ese tema porque yo estimo a fulana o a fulano no es una persona que les va a ir a dar el mitote porque esa persona sabe que los va a lastimar o les va a causar un mal rato eso tenganlo muy presente también mis ángeles para que después no andemos con que es que fulano de tal me estima mucho pero me da toda clase de chismes eso no es estimar por el contrario son ganas de hacernos pasar malos ratos se sorprenderían de como hay gente malosa que delante de nosotros son amigos y en cuanto nos damos la vuelta de amigos no tienen nada así que mucho cuidado este 2021 con la gente de la que se van a rodear con esas personas de las que se van a dejar aconsejar y de preferencia mis ángeles cualquier tipo de relación que tengan que sea de retroalimentación que sean personas de las que ustedes puedan aprender algo y que esas personas a su vez puedan aprender algo de ustedes porque esas son las amistades que nos van a dejar muchas cosas buenas yo sé mis angelitos que este 2020 fue un año muy fuerte yo sé que muchos de nosotros ayer leía los correos de ustedes todavía el día de hoy estuve leyendo correos muchos muy tristes con historias muy dolorosas y yo sé que es muy difícil sobreponernos a estas cosas que perdimos al dolor que sentimos por algunas situaciones sin embargo mis angelitos tenemos que continuar si no por nosotros por la gente que nos ama por esa gente que depende de nosotros por esas personas que si nosotros hiciéramos una locura en un momento de desesperación sabemos que les vamos a destrozar la vida porque nosotros somos el centro de esas personas vamos a hacer un pequeño esfuerzo este año mis ángeles por esa gente que confía en nosotros por esa gente que sabe que todo va a estar bien simple y sencillamente porque nosotros estamos en sus vidas porque nosotros somos el pilar de nuestra casa porque esas personas que confían en nosotros jamás esperarían que nos rindiéramos porque saben ellos que somos guerreros y porque se sienten seguros a nuestro lado y porque saben que nosotros jamás les fallaríamos si ustedes este año se sienten derrotados si sienten que no tienen más fuerzas piensen en esas personas mis angelitos y para todos los que me escribieron muy deprimidos mis ángeles si ustedes sienten que son un fracaso si ustedes sienten que la vida es muy difícil para ustedes que ustedes no merecen a la familia que tienen etcétera mis angelitos ustedes ya sobrevivieron un año tan difícil tan difícil como fue el 2020 y créanme que si fueron capaces de llegar hasta el fin de año que estamos listos para darle una super patada a ese 2020 que nos ha tratado tan mal ustedes pueden con todo mis ángeles no me vengan con que ya no puedo me siento derrotado es que yo siento que todo está mal lo más difícil ya lo pasamos ya sabemos por dónde caminar ya sabemos cómo cuidarnos ya tenemos identificados los problemas que se nos vienen ya tenemos identificados cuáles son los peligros y así va a ser mucho más fácil para todos ¿por qué? porque este 2021 ya no estamos a ciegas mis ángeles así que valientes fuerza mis angelitos que todo va a ir muy bien si ustedes confían en ustedes mismos la fuerza es interior mis ángeles viene desde dentro de nosotros esa no la venden en la tienda y ningún santo ni ninguna deidad les va a hacer un milagro si ustedes no tienen esa fe y esa confianza primero en ustedes mismos y si es cierto yo mucho he leído en sus correos lo mal que se ve este año todo lo que dicen muchos astrólogos y pues no les quito razón la mayoría de las cosas que me escribieron que dijo el astrólogo fulano y el peringano etcétera todo eso está en las noticias mis ángeles no es muy difícil saber que el año que viene va a ser tremendo porque nos lo dicen todos los días estamos siendo bombardeados por periódicos por noticieros por revistas no necesitan la adivinación mis ángeles ni al vidente simplemente lean las proyecciones que hay para el próximo año y ahí se enteran de todo no son malas noticias las que necesitamos en este momento esa ya la sabemos y si es muy cierto que se vienen cosas difíciles sin embargo mis angelitos a pesar de que esta navidad fue dolorosa para muchos de nosotros no solo por la pérdida de nuestros seres queridos sino porque de repente nos hemos visto con necesidades económicas muchos de nosotros otros perdieron sus trabajos sus negocios y a algunos de nosotros hasta la fe en este mundo porque nos dimos cuenta que aquellas personas que se decían nuestros amigos aquellas personas que decían amarnos hasta la eternidad aquellas que dijeron que estarían con nosotros toda la vida pues una vez que las cosas se pusieron feas sencillamente nos dijeron ay tengo algo que hacer y desaparecieron de nuestras vidas leí muchos correos a este respecto tanto de hombres como de mujeres que me los largaron las parejas y saben que tenemos que reconocer que pues a pesar de todo esto malo de lo fracturado que podamos tener el corazoncito de lo abiertas que puedan estar nuestras heridas y lo dolorosas que sean aún tenemos la bendición de la salud y con la salud mis angelitos ya estamos de gane además recuerden lo que siempre les digo mis angelitos de lo perdido lo ganado es bueno así que fuerza porque todo va a estar bien ya lo verán si bien es cierto que muchos de nosotros perdimos amigos muy queridos familiares y nuestro medio de vida también aún tenemos la salud mis ángeles y la fe en que si ya hemos salido adelante de otras malas situaciones también vamos a poder hacerlo de esta situación que tenemos en este momento todos sin excepción queremos que este bicho desaparezca para que nos deje continuar con nuestras vidas pero estamos conscientes que eso va a tardar y no podemos confiarnos en fantasías o escuchar lo que queremos escuchar tenemos que tener los piecitos muy bien puestos en la tierra sobre todo los que tenemos familia que depende de nosotros y no dejar que las fantasías nos ganen mis ángeles tenemos que ser muy juiciosos y cuidarnos y cuidarnos bien porque si nos cuidamos nosotros estamos cuidando a nuestra familia cierto es cierto tenemos que resignarnos a nuestras pérdidas pero también tenemos que hacer un análisis de quienes somos a dónde vamos qué queremos de esta vida cómo lo vamos a lograr y levantarnos si mis angelitos levantarnos todos lastimados y llorosos pero hay que levantarnos igual que un guerrero porque digo igual que un guerrero porque los mejores guerreros aún en medio de la lucha más sangrienta se ponen de pie pensando que a pesar de todo lo que ven a su alrededor de que la guerra está casi perdida continúan luchando sin importarles porque ellos saben que si pierden la fe en ellos mismos entonces si todo estará perdido y ahorita para este 2021 eso tenemos un campo de batalla como ya les dije no necesitan que yo les diga que el 2021 va a ser muy difícil porque eso ustedes ya lo saben tampoco necesitan que les enumere en qué dificultades se van a ver porque eso ustedes lo escuchan todos los días en las noticias y creo mis angelitos que la desesperanza puede ser mucha eso es cierto yo misma he sentido esa sensación de que y ahora qué voy a hacer así que los entiendo y los entiendo de corazón este año también para mí fue muy difícil perdí negocios seres queridos amigos entrañables pero esto no solamente lo estoy viviendo yo lo están viviendo muchos de ustedes que me están escuchando en este momento lo están viviendo en cada rincón del mundo así que no considero que fue mala suerte fueron circunstancias mis ángeles y circunstancias contra las que no podemos hacer nada qué nos queda ser fuertes mis angelitos porque aunque todo el mundo esté pasando por lo mismo que nosotros yo creo que nosotros no somos todo el mundo cada uno de nosotros somos seres únicos somos seres individuales con habilidades únicas y nuestra guerra también debe de ser única y personal sobre todo desde nuestra trinchera tenemos que poner ese granito de arena para que este mundo se recupere pronto ¿cómo? pues como ya les dije haciendo un recuento de todo lo que tenemos siendo bien conscientes de cuáles son nuestras fortalezas cuáles fueron nuestras debilidades y una vez que tengamos todo esto en orden hay que concentrarnos única y exclusivamente en nuestras fortalezas sin olvidar por supuesto pero tomando muy en cuenta nuestras debilidades con el fin de no cometer los mismos errores y este 2021 que llega mis ángeles concentrémonos en ese mucho o poco que nos quedó y más allá de las malas noticias de los malos comentarios de esa gente negativa que nos dice ay todos nos vamos a morir no vamos a poder salir adelante ustedes tienen que ser positivos y deben de estar muy conscientes de que son ustedes los que van a generar los cambios que necesitemos este 2021 no se nos va a regalar nada vamos a tener que trabajar así que comencemos este 2021 optimistas arriba esos corazones mis ángeles porque pueden salir adelante si ustedes quieren pero esto debe comenzar teniendo confianza en ustedes mismos estando conscientes de que no vamos a tener un año fácil eso si es cierto nadie les está diciendo que no y no necesitan ni astrólogo ni mago ni chamal ni adivino para saber esto porque como ya lo comentamos está por todos lados y sobre todo nuestros bolsillos nos van a avisar también que va a ser un año difícil creanme pero ay bueno ya saben que la abuela siempre tiene un pero yo creo mis angelitos que si planeamos bien cuál es el camino que debemos de seguir y cuáles son nuestras prioridades vamos a tener un muy buen año de verdad aunque me pongan esas caritas de que ay se ve todo bien feo no mis ángeles si ustedes están dispuestos a luchar van a ver que a final de año me van a decir abuela qué razón tenía trabajé mucho pero salí adelante por otro lado mis ángeles este 2021 el respeto debe de ser nuestra bandera no sólo para que nos respeten a nosotros sino respetando también nosotros a los demás en el entendido de que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás y que no podemos pedir respeto si no lo damos y si he estado con muchos sermones verdad mis ángeles pero es que les tengo que decir un poquito de todos acuérdense que este es nuestro video del intro de lo que va a ser la saga de videos y aquí es un poquito como que general todo pero bueno este año sin duda va a ser un año que como ya lo dije al inicio va a ser de mucha presión donde la gente va a estar un poquito más enojada que de costumbre y es muy probable que tengamos que lidiar con la prepotencia y la agresividad de muchas personas no solamente en casa también en nuestro trabajo con nuestros amigos y en la calle el motivo como ya lo dije es muy simple mis ángeles vamos a andar todos nosotros un poco más estresados de lo que andamos normalmente lo que si es una realidad es que el 2021 lo van a llevar mejor las personas que eviten responder con violencia y autoritarismo el escuchar antes de enojarnos va a jugar un papel muy importante este año así es de que antes de enojarnos escuchemos y bien atentos no va a bastar suponer necesitamos estar seguros cada vez que nos enojemos que estamos en lo correcto ¿por qué? porque este año como ningún otro vamos a ver la represión en todos los sentidos porque se va a tratar de callar bocas para imponer voluntades y vamos a ver la prepotencia y el autoritarismo en su máxima expresión lo que no habían visto nunca lo van a ver este año este 2021 es un año donde van a caer muchos ídolos con pies de barro van a caer vendas va a despertar mucha gente que vivía dentro de un mundo de promesas y este año este despertar puede generarnos muchísima violencia dentro y fuera de nuestro hogar la clase política es la que se va a ver más afectada y esto no solo será en nuestro país va a ser a nivel mundial el año pasado yo les había comentado que todos los políticos iban a estar en el ojo del huracán iban a estar en chismes y mediretes y así fue este año todavía va a estar un poquito peor va a haber traiciones enojos y cosas que las van a creer porque las están viendo mis ángeles también también en casa y con nuestros amigos va a haber algunas personas que nos van a desilusionar bastante pero aquí lo que yo siempre les digo a ustedes cada que cae una máscara más que enojarnos o ponernos tristes lo tenemos que agradecer ¿por qué? porque a partir de que cae la máscara nosotros sabemos con quién podemos contar y con quién no así es de que mis angelitos bien fuertes este 2021 es el año donde vamos a cerrar filas y vamos a estar obligados a separar como ya les dije al inicio del video los amigos reales de los falsos amigos los amores de las pasiones y la familia tóxica de la familia que sí nos da apoyo y nos acompaña y por supuesto que este tipo de situaciones son muy dolorosas porque si yo les digo que la van a pasar muy bien les voy a estar mintiendo siempre al terminar o al alejarnos de una situación o de una persona a la que amamos va a ser doloroso pero de alguna manera nosotros estamos propiciando el cambio a partir de que nos damos cuenta que algo no va más que nos está lastimando y tomamos la decisión de seguir adelante sin eso que nos está doliendo si yo sé que es cruel pero a ver caminen con una piedra en el zapato a ver cuánto aguantan mis ángeles siempre cuando algo nos comienza a lastimar por el bien de las dos partes es mejor abandonar y no me refiero al abandono de la persona sobre todo esos padres que tienen hijos no se pueden desentender de lo que son sus obligaciones pero si pueden tratar de buscar separaciones muy cordiales donde esos niños no tengan que pagar por los errores de los papás que sean niños que sigan teniendo un papá o una mamá que no digo que se puedan ver como amigos porque a veces resulta imposible pero sí que sepan que tanto mamá como papá van a seguir en la vida de ellos que la separación no fue con ellos ni contra ellos que ellos no tuvieron la culpa de que papá y mamá se hayan separado pero que van a poder seguir viendo a papá y a mamá sin ningún problema no debemos olvidar que se separan los adultos pero la relación con nuestros hijos es a mis ángeles esa parte y cuando un padre no le pasa la pensión a sus hijos que sabe que dependen de él se salan así de que tengan mucho cuidado con esta situación el dinero que le damos a nuestros hijos cuando nos ocupamos de nuestros hijos es dinero que se nos bendice ese dinero que nos gastamos en juego en borracheras y demás que dejamos de darle a nuestros hijos para que vayan a la escuela para que comen es un dinero que se nos va a salar así que bien obligaditos este año esos hombres y mujeres que tienen hijos pero si ya no nos ajusta el amor para llevar una situación de pareja a pensarlo mis ángeles doloroso va a ser pero es mejor cuando toman decisiones a tiempo y no que se esperan a que haya desgracias para tomar una decisión y bueno hablando de vendas que caen y decisiones que tomamos yo entiendo mis ángeles que cuando nosotros descubrimos que nos hemos equivocado en la valoración que le hemos dado a una persona a una situación o a un trabajo o incluso algún familiar siempre es muy doloroso pero sin embargo este tipo de cosas son necesarias ¿para qué? para que cerremos filas con la gente que realmente sea valiosa para nosotros este año como ya lo dije es un año de adaptación porque los golpes fuertes ya se dieron en el 2020 lo que viene es separar lo bueno de lo malo y adaptarnos a nuestra nueva situación el 2020 aprendimos demasiadas cosas vivimos algunas que jamás creímos que íbamos a vivir y a muchos de nosotros aún nos duele el corazoncito mis ángeles y también tenemos la moral por el suelo ¿para qué? es más que la verdad ¿por qué? porque muchos perdimos demasiado y a personas muy valiosas también no solamente perdimos cosas económicas también sentimentales personales etcétera pero encontraremos este año 2021 como un año en el que vamos a tener motivos para continuar y pueden estar seguros de que sus luchas van a tener sentido y también que les van a dar muy buenos frutos al final del año pero tienen que ser valientes porque estos resultados van a ser exclusivamente para aquellos valientes que se atrevan a luchar por lo que quieren aquellos que se nieguen a hacer esas marionetas del destino porque entienden que ellos deciden esos destinos como con sus acciones con sus decisiones y con su manera de actuar eso yo aquí se los digo todo el tiempo somos nosotros los que cambiamos la forma de iniciar o terminar algo ¿por qué? porque tenemos el poder para hacerlo ¿cierto? yo nunca les he negado que el destino lo tenemos que cumplir pero el cómo se va a cumplir ese destino eso lo elegimos nosotros y para estos que se decidan a luchar porque quieren y porque pueden este 2021 sí será un gran año es de adaptación eso es cierto pero también es un año de avance y de logros que a los que tengan el valor de luchar van a hacer que se sientan muy orgullosos de sí mismos porque este año no sólo vendrán cosas malas mis angelitos eso es imposible también será un año en el que vamos a conocer mucha gente nueva que nos va a traer nuevos aprendizajes de vida vamos a hacer nuevas amistades y algunas de esas amistades van a caminar con nosotros todo este año 2021 que estamos por comenzar pero debemos ser sabios y saber separar muy bien las buenas personas de las malas personas porque no todo lo que aparezca en nuestras vidas va a ser bueno ahí sí va a tener mucho que ver nuestro sentido común así que tenemos que estar muy atentos para no cometer errores porque nos van a doler esos ídolos con pies de barro que se nos van a caer este año mis ángeles así es de que vamos a tratar nosotros de que de ninguna manera nos vuelvan a desilusionar como no olvidando qué fue lo que nos pasó esas experiencias vividas es para lo que nos sirven para evitar que volvamos a caer en lo mismo también este 2021 muchos de nosotros nos vamos a encontrar con que aquellas ideas que nosotros creíamos que eran fijas han cambiado y nos encontraremos con que vamos a ser mucho más flexibles con la manera de pensar de los demás es un año en el que muchos de nosotros los que consigamos controlarnos vamos a ser más tolerantes en algunos aspectos aunque claro está que ante la agresividad de otros pues tendremos que hacer un gran pero gran esfuerzo para mantener la calma aunque esto no va a ser imposible los más listos se van a dar cuenta que el pensar diferente nos ayuda a avanzar porque dos cabezas piensan mejor que una y podremos tomar decisiones más eficientes también este 2021 será un año en el que habrá más divorcios más separaciones como ya lo hablamos esto va a ser por lo que comentábamos que este 2021 cae en vendas y se va a ver con mucha claridad en donde estamos parados y si tenemos claro qué es lo que queremos de la vida por supuesto que no vamos a querer estar autoengañados así es de que nosotros vamos a hacer cambios radicales en nuestras vidas pero sintiendo una fuerza interior que nos va a servir de motor a muchos para salir adelante y esto aún a pesar de las predicciones pesimistas que se hagan a nuestro alrededor ¿por qué? porque este año la gran mayoría va a ir tras de sus sueños y las ganancias materiales sin importar lo gris que se vea el futuro estarán allí mis ángeles ¿por qué? porque estamos trabajando porque tenemos fe la lucha como ya lo dije va a ser individual y los que estén decididos a que les vaya bien tendrán un muy buen año a pesar de lo negro que les digan que se ve el 2021 porque lo que logren este 2021 va a perdurar van a ser logros de los que se van a sentir muy orgullosos porque van a ser logros que van a tener permanencia en sus vidas sin embargo hay que tener mucho cuidado este 2021 porque nuestro principal enemigo van a ser nuestras emociones y nuestros miedos el dudar de que nosotros podamos lograr algo o que no lo podamos lograr puede llegar a convertirse en un gran enemigo este 2021 tendremos que ser muy cuidadosos con no actuar sin pensar mis angelitos el reto este año que viene será pensar en lo que hacemos pensando en las consecuencias que pueda tener cada una de nuestras acciones y también en mantenernos bien lejos de actos ilícitos ¿por qué? porque la justicia va a entrar con furia este año acuérdense que les dije que van a caer los ídolos con pies de barro pero también se viene la justicia para todos los que anden en malos negocios si había estado este año corriendo la violencia y la delincuencia había estado desatada este 2021 entra en control de muchas maneras así que si nos mantenemos nosotros fuera de actos ilícitos mejor bien pegaditos a marco legal y todos contentos este año 2021 también lo que está mal se va a corregir lo que se salió de su cauce va a volver a entrar a su cauce este año nos vamos a encontrar con un equilibrio forzoso a pesar de lo que muchos puedan decir el 2021 va a ser buen año para los que estemos acostumbrados a trabajar para los que nos neguemos a fracasar ¿por qué? porque si bien es cierto que puede ser que el año no sea fácil al final va a ser nuestro esfuerzo el que va a decir si va a ser fácil o no ¿por qué? porque los que trabajemos vamos a ver nuestros esfuerzos coronados por el éxito acuérdense mis ángeles trabajo continuado éxito garantizado ay quiten esas caras que no va a ser un año fácil todos lo sabemos esto ya ustedes me lo vienen perfilando desde mediados del 2020 los cambios que vienen en todo el mundo son en todas las áreas y nosotros vamos a tener que estar listos para esos cambios sin querer mantenernos en lo que teníamos antes del 2020 como siempre les digo hay que aprender y hay que soltar mis angelitos este año el que se adapte las nuevas reglas sin duda va a avanzar los que se aferren al pasado esos mis angelitos lo siento mucho pero se van a quedar donde están y no se quejen si las cosas no avanzan porque la vida va de avance mis angelitos no es de retroceso ni tampoco de permanecer inmóviles si las cosas están cambiando a nuestro alrededor necesitamos adaptarnos alguna vez leí la vida es cambio si tú no cambias es que no estás alineado con la vida y es justo así mis angelitos así que como cuando crecemos vamos teniendo otras necesidades de ropita de zapatitos de espacios pues la vida es igual y en ocasiones como en esta mis ángeles no se nos pregunta simplemente las cosas pasan y hay que dejar lo que ya no nos queda bien lo que nos está resultando difícil las cosas que nos están haciendo daño y sin miedo hay que comenzar nuevamente porque porque pueden hacerlo como verán y ya se habrán dado cuenta mis angelitos el tan cacareado fin del mundo no llegó lo que llegó es una nueva manera de vivir y nos vamos a tener que adaptar a las nuevas reglas del juego que para bien o para mal ya están puestas mis ángeles no hay nada que podamos hacer al respecto porque todos queriendo o no nos vamos a ver forzados a aceptar esta nueva normalidad y los que estén dispuestos a adaptarse van a salir más pronto de problemas porque lo primero va a ser vencer el miedo al fracaso y ocuparnos de trabajar pero si nosotros no nos adaptamos a lo que hay esto va a ser imposible aparte de que el trabajar va a ser muy importante porque cuando tenemos la cabeza ocupada no tenemos tiempo de pensar en el miedo cuando estamos ociosos todo el día si no la pasamos repasando todos los miedos que tenemos y buscando los pretextos para no salir adelante así que mis angelitos este año vamos sin miedo debemos continuar no nos queda de otra los cuidados pues ya los conocemos mis ángeles así que a movernos que la vida no nos va a estar esperando somos nosotros los que tenemos que movernos y no se preocupen que la gran mayoría va a estar determinada salida adelante y no nos olvidemos que Jesús dijo todo lo que pidas en oración creyendo lo vas a recibir entienden esto mis ángeles Jesús habla de fe porque cuando tenemos fe en algo se obra en milagros y cuando la fe es en nosotros mismos nada nos detiene mis ángeles nada nos para yo creo en Dios es cierto pero creo en un Dios que me facilita las cosas pero no en un Dios que me resuelve la vida porque yo aquí ya se los dije por ahí en el video del Dios perfecto para mí mi Dios perfecto es un papá que me escucha es un papá que me apoya es un papá que está detrás de mí para ayudarme cada que yo lo necesito pero también es un papá que no puede hacer el trabajo por mí y este 2021 que ya tenemos en puerta de eso va mis ángeles tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas de nuestras acciones y de nuestras decisiones hay que revisar muy bien nuestro plan para salir adelante porque Dios no va a bajar a ayudarnos a ver cómo es que lo vamos a hacer eso es de nosotros Él va a estar ahí para darnos fuerza y para apoyarnos no para resolvernos la vida yo aquí mis angelitos siempre trato de decirles cómo veo yo la vida desde mi óptica con la intención de que ustedes piensen lo que yo les digo y que ustedes saquen sus propias conclusiones que hagan sus propios puntos de vista que lo que yo les diga sea para que ustedes tomen única y exclusivamente lo que les sirva y me desechen todo aquello que no se adapte a ustedes o a sus ideologías así que esto que yo les digo tampoco hay que tomarlo al pie de la letra hay que adaptarlo a nosotros mismos mis ángeles de manera que únicamente lo que les calce a ustedes sea lo que necesiten acuérdense que yo aquí no doy doctrina ni los quiero hacer seres espirituales ni mucho menos quiero que ustedes piensen saquen ustedes sus conclusiones y hagan única y exclusivamente lo que ustedes quieran hacer lo que se adapte a ustedes únicamente ¿por qué? porque este 2021 ustedes tienen que reinventarse los cambios ya están dados no vale quejarnos hay que trabajar hay que cuidarnos y hay que vivir sin miedo porque acuérdense que atraemos lo que tememos hay que tomar las precauciones es cierto pero tenemos también que continuar con nuestro trabajo tratando de concentrarnos en nuestros objetivos el primer trimestre de este año que viene 2021 a nivel mundial va a haber mucho descontento social y esto como ya lo dije al inicio nos va a traer mucho autoritarismo mucha agresividad mucha represión el primer trimestre del año si va a ser de tensión va a ser de miedo ¿por qué? porque no conocemos muchas cosas y lo desconocido siempre nos da miedo pero poco a poco las cosas se van a ir acomodando y vamos a tener nosotros que abrirnos no solo a aprender de lo que vivimos sino también abrirnos a nuevas situaciones que van a ser buenas para todos nosotros o por lo menos para los que se decidan a continuar en la lucha entonces mis ángeles ¿cómo será el 2021? pues un año de adaptación donde tenemos que adaptarnos a los cambios porque nadie nos va a preguntar si queremos o no si queremos hacerlos o no los cambios ya se dieron mis ángeles así es de que lo único que nos queda es adaptarnos y continuar así es de que nada echarle muchas ganas a no permitir que nadie nos venga a decir que no podemos hacer algo porque eso lo decidimos cada uno de nosotros y este año créanme mis angelitos que a pesar de lo negro que podamos ver el panorama porque en este momento nos sentimos tristes porque no tenemos dinero porque no sabemos si vamos a tener trabajo o no entrando el año créanme que para aquellos que nos dediquemos a trabajar va a haber oportunidades va a haber cambios muy agradables y como les vengo diciendo desde que iniciamos este video al final del 2021 muchos de ustedes me van a decir sabes que abuela tenía razón me dediqué a trabajar y me fue muy bien este año tampoco olviden que el 2021 como ya lo platicamos vamos a tener que lidiar con nuestras emociones y creo que será una de las cosas más difíciles este año justamente por lo que les decía al comienzo de este video la gente va a estar muy prepotente muy arbitraria muy agresiva que van a hacer pues tratar de callar a cualquiera que piense diferente a ellos y esto realmente es difícil para todos mis ángeles en casa en el trabajo con los amigos así que mis angelitos a respirar hondo y ya se la saben no nos pagan por pleitos con tontos así que nos limitamos a un simple y sencillo ¿sabes qué? te entiendo perfectamente y si tal vez difiero un poquito contigo pero voy a pensar en lo que me dices capaz que tienes razón fin no discutan no quieran cambiarle las ideas a nadie porque eso lo único que nos lleva es a enemistarnos con las personas la gente no cambia de opinión porque nosotros queramos que lo hagan mis ángeles la gente cambia de opinión cuando ve algo o escucha algo por el mismo que lo hace cambiar de opinión pero a nosotros nadie nos va a pagar por andar evangelizando gente no discutamos vamos a defender nuestra tranquilidad a como dé lugar porque es así que nos va a ayudar y eso de andar permitiendo que la gente nos intranquilice pues no mis ángeles al menos yo no creo que sea bueno así que mis angelitos este 20 21 a contar hasta 10 o hasta 100 si es necesario pero vamos a evitar ser nosotros los agresivos vamos a aprender este año a manejarnos en distancias cortas y esto ya lo he explicado pero para los que no saben a qué me refiero imagínense a un torero frente a un toro ya lastimado y furioso el torero cuando ve que lo va a embestir el toro da un pase con la muleta y es cuando le gritan todos ole y en ese momento el torero está librando esa embestida eso es manejarnos en distancias cortas y para los protectores de animales no mis ángeles a mí no me gusta la matanza de animales no me gusta la fiesta brava no la disfruto porque no creo que sea correcto matar animales por diversión así de que no vayan a decir ay la abuela está a favor de la fiesta brava no no me gusta simplemente es un ejemplo que es manejarnos en distancias cortas pero bueno no huimos de esas personas que quieran discutir con nosotros no enfrentamos tampoco porque no nos va a llevar a nada de lo que se va a tratar este 2021 es de esquivar los ataques y continuar adelante con nuestras vidas y ustedes se preguntarán abuela pero por qué vamos a andar tan agresivos pues bueno mis angelitos les parece poca cosa todo lo que hemos pasado encierros todos alejados de nuestros seres queridos negocios cerrados otros que están quebrando gente que está sin trabajo otros a los que están despidiendo personas enfermas que no tienen recursos no tienen medicamentos pleitos familiares separaciones de parejas la delincuencia la delincuencia desatada a poco quieren más mis angelitos pues lógicamente todos vamos a andar mega pero mega alterados aquí el chiste debe estar en que nosotros nos sepamos manejar que no aceptemos bajo ninguna circunstancia la confrontación con nadie que nos neguemos a subirnos a ese trenecito de los horrores ¿por qué? porque nosotros tenemos la obligación de estar tranquilos dentro de nuestras circunstancias claro está porque muchas veces las personas que nos agreden viven con nosotros y es muy difícil pero aquí entramos otra vez con el hay que manejarnos en distancias cortas ¿por qué? porque si ustedes le dan por su lado a la gente que quiera pelear con ustedes se van a malvibrar y si les iba a ir muy bien un día me les veis de la patada así es de que su tranquilidad encima de todo vamos a dejar que así como la vida nos trajo esta desgracia así también se la lleve créanme que todos los males pasan mis ángeles no importa si es enfermedad desastre pena de amor quiebra económica soledad desesperación todo es cuestión de tiempo nada absolutamente nada todo es eterno en este mundo mis angelitos pero no me olviden que solamente van a sobrevivir los fuertes este año ya lo dije será muy favorable el año pero para los valientes y no me digan que es imposible porque ustedes saben que no es imposible el año pasado esto que estamos viviendo nos tomó por sorpresa pero este año mis angelitos alguno nos toma por sorpresa lo que está pasando o no sabemos qué hacer no verdad no me pongan pretextos porque ya sabemos muy bien cuál es el problema ya sabemos muy bien cómo evitarlo así que arriba corazones y a centrarnos en trabajar porque este año 2021 para los que trabajemos ya les dije que va a ser bueno además este año tiene cuatro eclipses el mayo en junio en noviembre y diciembre cada uno de estos eclipses va a tener una gran influencia sobre todos nosotros los signos de fuego aries leo y sagitario van a estar muy bendecidos este año eso sí si son capaces de aprender de sus errores aprendiendo a confiar en sus fortalezas y sobre todo el no dejarse cegar por el egoísmo por otro lado los signos de tierra capricornio virgo y tauro este año van a tener que cuidar muy bien de quien se rodean y van a tener que evitar la gente que me les roba energía o me les puede estar restando seguridad así es de que mis angelitos gente tóxica y pesimista de lejos este año los signos de aire géminis acuario y libra su mejor arma va a ser la comunicación el relacionarse con personas que me les ayuden a crecer en lo profesional y en lo personal también este 2021 muchos de estos signos de aire pueden sentir la necesidad de libertad y esto me los puede llevar a romper relaciones muy estables porque ustedes pueden sentirse ahogados no solamente por los problemas también por las presiones por parte de sus parejas mis angelitos de aire hay que tener mucho cuidado con las decisiones que puedan tomar para que después no se me arrepientan porque esto no solamente va para cosas sentimentales también va para situaciones profesionales e incluso de algunas amistades y bueno los signos de agua escorpión cáncer y piscis van a tener que cuidar mucho las emociones y sus estados de ánimo porque las malas decisiones tomadas al calor del momento me los puede llevar a cometer errores que pueden ser muy dolorosos o costosos si hablamos de trabajos o de relaciones profesionales así es de que los signos de agua hay que tratar de llevar muy bien sus relaciones este año y sobre todo no me piensen con el corazón mis ángeles piensen con la razón ese no se equivoca y me los va a ayudar a que no me cometan errores este año pero bueno mis angelitos ya veremos esto de manera individual para cada uno de ustedes yo soy Gina Mateos y les agradezco de todo corazón que me acompañaran una navidad más gracias de verdad mis angelitos por ser esa dulce lucecita que me evitó estar triste todo este año les deseo de verdad que tengan un año lleno de alegrías y de bendiciones donde quiera que estén cada uno de ustedes les mando un gran gran beso un abrazo fuerte fuerte que les diga todo lo que los quiero pero bueno mis angelitos nos vemos pronto con las predicciones 2021 ya les puse la encuesta para ver con cual comenzamos va ganando acuario raro rarísimo porque siempre ganan los de agua pero ahorita acuario va a la cabeza nos vemos mañana mis angelitos ya ahora si con los horóscopos 2021 cuídense mucho por favor y ya lo saben los quiere su abuela virtual nos vemos mañana bendiciones mis angelitos cuídense mucho